Bueno, en el vídeo de hoy vamos a pillar un arma legendaria que no tenía, así que ya aprovecho y hacemos guía. Voy a enseñar el mapa, estamos en el norte, en el pico nevado, y me he venido a este punto de la gracia llamado interior del campo Sacroníbeo. Y esta parte izquierda del mapa diría que va relacionada con la misión de Millicent, y esto es la parte del gigante, imagino. Así que para que os ubicéis ahí un poco, vale, pues sencillamente hay que ir a una cueva que hay aquí a la derecha en teoría, la cual no he pisado ni he visitado, porque ya sabéis que esta zona concreta del juego no me ha gustado mucho por el tema de que no se ve un culo. Hay veces que vas con el caballo, de repente hay una tormenta de nieve que no te deja literalmente ver nada. Y pues debido a eso he intentado hacer la zona lo más rápido posible, sin investigar mucho, y pasa lo que pasa, que te pierdes todas las cuevas. Y ya lo he dicho, en este juego, al principio, sí que se fomenta mucho, los jugadores tienen muchas ganas de investigar las cuevas del Necrolimbo y no saltarse nada, pero una vez que pasa del Necrolimbo, el interés por la exploración en el juego se pierde bastante. No sé si a vosotros os habrá pasado igual, o por lo contrario, soy Chuso Montero y estáis 150 horas en la misma zona, bueno, en las primeras zonas, vaya. Bueno, esta es la cueva donde en teoría está el arma, que es el arma que nos da el boss de la zona. Y para llegar al boss, pues ni pajolera idea, así que ahora os quedáis aquí. Y entre todos, pues descubrimos el camino, que no sé si va a ser por aquí, o va a ser por allá, o aquí tenemos una rata, oh, what the fuck. Ah, bueno. Que me muero, que no es broma. Madre mía. No estarán mamadísimos aquí los enemigos, what the fuck. Ah, vale. Vale, pues a ver si esta es la buena. Lo que estaba comentando antes de que vierais un corte, es que voy a hacer corte, porque si no, nos vamos a tirar aquí hasta mañana, con la maldita cueva. Y como veis es una cueva bastante que te puedes perder, te puedes desubicar y perder la orientación. Vamos todo el rato por la derecha, a ver. Aunque solo espero no llegar al punto de todo el rato ratas. Vale, según la teoría... Hostios. Tenía el talismán de defensa, pero no me siento con defensa. Ah, vale, porque tengo esto, fuck. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Está más para abajo? ¿Más para abajo? ¿Más para arriba? Vale, ya está. Uf. Es que no siento yo que esté avanzando por la cueva. Y por aquí se podrá. No. Joder. Con la dichosa cueva, ¿no? Vale, por ahí no era. Vamos a ver si es por aquí. Que tiene toda la pinta de que tampoco es. A no ser que nos obliguen a hacer parkour por aquí. Que puede ser. Vale. Puede ser que nos obliguen a hacer parkour. Ok. Pues nada, muchos jugadores llevarán a esta cueva y dirán, vale, por aquí no hay nada. Me voy. Cuando en realidad sí que había todo el rato. Eh, no me ocupáis. Y para el boss voy a tirar del Mimic. Por tema de estos. Tengo pocos. Hostias. Y yo creo que ya la guía es bastante larga como para ponernos aquí tiquimiquis. Vale, pillo esto. Aquí nada más. Vale, se mató la medusita. Bien. Pues aquí estamos. Preguntaréis el casco este que hace. Yo me lo he puesto por Fashion. Vale, Fashion Souls. ¿Veis? Ese es el arma que quiero. Bueno, de hecho la guía va a pillar este arma. Vaya. Y luego de esta quiero pillar la Claymore. Así que spoiler del siguiente vídeo. Y va a ser como conseguir la Claymore. Ahí, ahí. Mimic. Vale con todo. Vale. Pues para Dimbastardo. Muertísimo. Espadón de la Orden Dorada. Este es el arma legendaria que quería. Lo voy a enseñar. A ver si tengo los atributos. Que va a ser que no. Pide 28 de fe. Pero esto te hace. Hay una pose. Que a saber que hará. A ver. Habilidad. Restablecer orden. O establecer orden. Alza el arma en modo de un saludo. Para desatar una explosión dorada. Sigo usándola para usar varias ondas. Para enviar varias. Bueno. Para enviar ondas de luz dorada. Vaya. Miércoles. Bueno. No está mal. Lo que es una miércoles. En verdad es no tener 28 de fe. Para mostraros que hace. Pero bueno. Eso es lo que me lleva pasando todo el juego. Ah. Me gusta este arma. No la puedo usar. Porque no tengo. No sé cuántos. De inteligencia o de fe. Así que nada. Me voy a poner la hostilatana otra vez. Y me voy de aquí. Al siguiente tutorial. Que es de la Claymore. Sin esta careta. Vaya. De la Claymore. De la Claymore. De la Claymore. De la Claymore. Gracias.